El amanecer junto a ti es no creer que la vida me regaló tanta ilusión Pasa la vida entera pensando en ti y de pronto apareciste para mí Con tu llegada todo ha cambiado, lo oscuro se ha convertido en claro La vida por fin de mí se ha acordado, pasaron las tristezas y amarguras Con tu llegada todo ha cambiado, lo oscuro se ha convertido en claro La vida por fin de mí se ha acordado, pasaron las tristezas y amarguras La 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 La, 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 la 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 Gracias por ver el video.